¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con Mario Kempis, yo soy Fernando Palomo, muy contento de estar de nuevo con ustedes en este espectáculo internacional de fútbol. Ojalá que nos traigan muchas emociones. El partido de fútbol de este día tiene a Inglaterra frente a los Estados Unidos. ¡Vamos! Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y bote. Ahí va, habilitado para definir. No creo que este haya sido el final que esperaban. ¡Se ve el zapatazo! ¡Gigantéctolo de este portero! Dani Rose, Barkley, Kane, Jordan Henderson. ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! Será fuera de juego. ¡Gigantéctolo de este portero! ¡Ahí están buscando el carril exterior! ¡Morris! ¡Es buena esa pelota! ¡Y esa pelota para quién va! ¡Me explican, por favor! ¡Kane! ¡Qué buen pase el de Harry Kane! ¡Transporta el balón! ¡A reponer juego desde la banda al cuadro inglés! ¡Pegado la banda! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Desde ahí le pega! Ahí va avanzando por la línea de Cal. ¡Qué maestro de piedra la pelota! ¡De dónde se fue! ¡Va a jugar desde el costado de Inglaterra! ¡Buena pelota para afuera! ¡Jordan Henderson! ¡Diandre Jedlin! ¡Altidor! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de carregol! ¡Y parecía buena la jugada! ¡Kane! ¡A reponer juego desde la banda al cuadro inglés! ¡Kane! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Corta bien esa pelota! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡La mantienen los ingleses! ¡Russ Barkley con la pelota! ¡Kane! ¡Y lo llevó! ¡Kane! ¡Venció el arco sin compasión! ¡Vaya golazo Marito! ¡Le ha pegado de primera! ¡Si decimos que la definición ha sido buena! ¡El pase ha sido espectacular! ¡Siguen celebrando en la parcialidad inglesa la ventaja de su seleccionado! ¡Christian Pulisic! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez! ¡Córner al corazón del área! ¡Necesita cruzar la pelota! ¡Jugada que no termine en nada! ¡Alguien lo rechazaron fuertemente! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Christian Pulisic! ¡Valón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Morris! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Genera una buena oportunidad! ¡Ha desperdiciado un mano a mano pero les acaba de regalar el gol con Moño y todo! ¡Morris! ¡Morris! ¿Ese arquero qué es? Señores, este arquero se te... ¡Mocquire! Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo. En este amistoso internacional, ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero ¿los resultados cuentan? Sí, cuentan, sirve para días posteriores para trabajar con tranquilidad. Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de billar que es el césped del nuevo Wembley. John Stone. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. La maneja Altidor. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportuno cruce. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. ¡Ojo que lo puede empatar! Un enorme zapatazo que ha tapado. Lleve el córner al centro del área. Ahí se le fue la bocha. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Gran trabajo defensivo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Lo buscan a Kane. La gran pregunta es a dónde iba el centro. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Morris. Altidor. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Bueno, algo que tienen que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos. Es una tormenta de centros al área. Acá los líricos y los que tienen buen toque de pelota no existen en este equipo. Pelotazo al área contraria. A ver quién la agarra. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota parecía llevar peligro. Le quedan 20 minutos al partido. Dani Roos. Buena intercepción. Ojo con este viene. Afuera. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que tener el técnico. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Raheem Sterling. Barkley. Jordan Henderson. Esto puede terminar en gol. ¡Buen disparo! Una pelota demasiado fácil. Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada. No paran ni saltar lo que le queda al encuentro que puede traducir todavía en mucha ilusión. ¿Por qué? Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar esa pelota. Corner pasado, no, pasarísimo. Otra pelota que se ve al costado. Morris. Ahí va, habilitado para definir. Pase bastante peligroso. Gran cintro. Lundley Stadium. Por favor, déjame la mano de la pared. Ahora se viene un saque de meta. Número 9, Harry Kane. Quedan pocos minutos este partido. ¡Es una maravilla! Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Danny Rose. Han regalado la posesión. Aquí encontramos, Mario, verdaderamente la ambición de dos equipos que querían sacarle provecho a este partido amistoso. Muy disputado, pero un gol ha sido la diferencia. Sí, ha sido un gol la diferencia, pero hemos visto un partido muy lindo y los técnicos tienen que sacar muchas conclusiones de esto. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.